¡Hola mi gente de mi canal! ¿Cómo están? Sé que los he tenido un poco abandonados porque he tenido que estudiar, concentrarme un poquito más en mí, inclusive me he dejado la barba Pero bueno, para no entregar este video, este video va a tratar de si es caro estudiar medicina en Bolivia ¿Cuánto se paga? ¿Es buena la medicina en Bolivia? Porque son muchas dudas que bastantes personas tienen al respecto Entonces esperemos que esta información les sirva Sin más preámbulo, no olvides de dejar tu like que ayuda muchísimo a mi canal De suscribirte a mi canal, por favor, por favor, por favor Ahí, aquí, creo que aquí, aquí, donde está el botoncito rojo, suscribirse no cuesta nada, no te cobran nada Y no olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, aquí te dejo, aquí o aquí te dejo mi Instagram para que me sigas y que me regales algunos likes también por allá Entonces comencemos con el video ¿Es caro estudiar en Bolivia? No, no es tan caro como otros países de Sudamérica Por ejemplo, vamos a comparar valores En Brasil, dependiendo de la universidad, obviamente La mejor, digamos, una universidad que sea de renombre y todo, es un poco caro Cuesta de 8.000 hasta 10.000 reales mensual Que equivale a algo de 1.500 a 2.000 dólares casi La mensualidad, o sea, por mes Entonces es un poco caro para bastante, para las personas que viven acá Entonces la mayoría, como sabemos, son los brasileros que van a Bolivia para estudiar Por el simple hecho de que es un poco caro, ¿no? Los brasileros optan mucho por dar el examen, el ENEM Que el ENEM es como allá en Bolivia que tenemos, ¿no? El examen ahí de la Gabriel Pero no es tan fácil, ¿no? Aquí en Brasil es bien complicado Tienes que sacar buenas notas en el examen Para poder vos ganar una bolsa Como decir, ganar una beca completa de la carrera que vos querrás Por ejemplo, medicina son muy pocas personas que logran Y va a depender mucho No es en donde el ENEM lo das en tu ciudad de Brasil Pero no quiere decir que vas a ser ahí exactamente La carrera de medicina Pueden mandarte a cualquier parte, cualquier estado de Brasil, ¿no? Pero te pagan toda la carrera Es muy bueno eso, pero es muy difícil Entonces la mayoría de los brasileros prefieren optar por Bolivia Por Argentina, por Paraguay, ¿no? Pero exclusivamente para las personas que quieren estudiar en Bolivia ¿Es buena la medicina en Bolivia? Sí, enseñan lo mismo Yo por experiencia les digo Porque yo vine acá a hacer un curso Que es el MedGrupo Y yo tenía un poco de miedo, ¿no? Para ver si hay alguna cosa diferente o algo Pero en realidad es todo lo mismo O sea, solamente varía un poco la epidemiología Que siempre va a cambiar en diferentes países, ¿no? Porque no es igual que irme a Europa Y ver si hay fiebre amarilla O si hay otros tipos de enfermedades Como acá, por ejemplo Brasil y Bolivia Compartimos casi la misma epidemiología Solamente que muda algunas cosas Pero casi es lo mismo Entonces para mí fue muy fácil entender todo Cambia algunas que otras cosas Que son muy pequeñas Pero es muy buena la medicina en Bolivia También va a depender mucho en qué universidad Yo no quiero decir en qué universidad Si esta es buena u otra Porque si no aquí me van a bombardear de cosas Me van a decir Ay, no, yo estudié ahí ¿Y por qué hablas así? No, no, no Entonces no quiero meterme mucho en eso Pero yo estudié en la Universidad Católica Y para mí es una de las mejores Obviamente en primer lugar va a ser Siempre va a estar la Gabriele Que sería la estatal de Santa Cruz de Bolivia Para mí, la mía de verdad Que te hacen esmerar Te tienes que aprender O sea, te motivan, ¿no? O sea, las otras universidades No incentivan mucho a los alumnos Creo yo Sino que más bien les saca más dinero ¿No? Económicamente O sea, no pasas esta materia Tienes que pagar esto Tienes que pagar más papeleos Más cosas y más todo Y aparte de eso De que te dan para hacer más papeleo Estas cosas Este, cuando terminás la carrera Te piden un montón de cosas Tienes que pagar un trámite Tienes que pagar otro trámite Entonces es un poco más burocrático En esas cosas Porque quieren esto Entonces hay que ver mucho eso, ¿no? Pero comparando los precios de Bolivia Con los precios de Brasil Bolivia es un poco más barato Que estudiar acá, ¿no? A comparación Ojo, hay que tener en cuenta Que en Brasil no se puede fotocopiar O usar libros fotocopias Es penalizado, ¿no? Porque aquí sí o sí Tienes que usar original Podés bajarlo de internet O eso sí, ¿no? Pero no es como allá en Bolivia Que podés comprar un libro Que no sea original Y podés leerlo, ¿no? O sea, no hay mucho O sea, no hay mucho control sobre eso Otro punto que es importante O sea, mi universidad Es anualizada ¿Qué quiere decir con anualizada? O sea, hay universidades Que son semestrales y anuales La mía es anualizada Por ejemplo, materias Que son importantes de peso De la carrera de medicina Como son anatomía Histología El primer año Este, son anuales Cosa que si vos Me probás anatomía O histología Cualquiera de esas No podés continuar Con las otras materias Del segundo año O sea, tendrás que repetir esa Y podrás llevar Algunas materias Semestrales Que son Nada que ver con medicina ¿No? O sea, como Religiosas Y todas esas cosas ¿No? Entonces Si te atrasas Perdés un año En sí En cambio En las otras universidades Son semestrales ¿Qué quiere decir? Que en el primer semestre No pasaste anatomía Que lo dividen Anatomía 1 y 2 No pasaste anatomía 1 En el otro semestre Puedes llevar anatomía 1 O sea, no perdés todo un año Sin un solo semestre La medicina en Bolivia ¿Es buena? Es buena Es muy buena No tenemos que envidiarle A nada A veces siempre Ese es el miedo ¿No? Ay, ¿por qué? ¿Por qué en Bolivia es más barato? ¿Será que enseñan bien? ¿Será? Claro que enseñan muy bien O sea, es barato Porque no existe tan Aquí como Brasil Vamos a poner Yo me foco mucho en Brasil Porque es donde yo estoy Y es mi experiencia Y en Brasil Acá es un poco más caro Porque se paga impuestos Se paga esto Y es una carrera Que de verdad acá Es muy requerida Entonces también eso Repercute mucho ¿No? En el ámbito Donde vivimos Vas a tener muy buenos docentes Por ejemplo La católica de la universidad Tiene convenios Con todas las católicas del mundo Puedes intercambiarte O sea, si te cansaste Puedes irte a otro lado O aprender alguna u otra cosa Acá en Brasil No existe el examen Como en Bolivia Por ejemplo Terminas los 6 años De medicina en Bolivia Las universidades Que cobran un poco menos La vamos a categorizar así Tienes que dar un examen Un examen final Que es como que Defendes todo lo que aprendiste Y tienes que dar ese examen ¿No? Para poder graduarte Por ejemplo En mi universidad Y en la estatal No se da ese examen Terminas de tus 6 años De medicina Listo Te graduas Y te dan tu título En cambio En las otras Terminas los 6 años Tienes que prepararte Perdés unos 3-6 meses Dependiendo Cuando te agenden Tu examen En Brasil No En Brasil Son los 6 años Te gradúas Y al rato Al momento O sea De tu graduación Te dan tu título ¿No? Hay burocracia Hay un poco ¿No? Por ejemplo En Bolivia Se tarda Se tarda mucho Para que te entreguen En el título Eso sí ¿No? Porque terminaste 3 meses Para que te den El título A nivel académico Un mes casi Para preparar Tus papeles Para poder Dar entrada Al título A nivel profesional Entonces Es un poco Burocrático Perdés unos 6 meses Acá en Brasil No ¿No? O sea Te graduas Das todo Tardará un mes O dos meses Y te dan Tu diploma Te da la posibilidad En Brasil De que ya podas Postular Y dar el examen Para hacer tu residencia En cambio En Bolivia No tenemos Esa practicidad ¿Por qué? Porque Está en proceso Tus papeles Y no podés Postularte A una residencia Porque tenés Que tener Tu título A nivel profesional Y eso Tarda Y el examen Es en marzo Entonces Ya no podés O sea No podés Tenés que esperar Al año Para poder postularte Y tener todos tus papeles En cambio Aquí no O sea Terminas tu carrera Y ya podés Dar ingreso A especialidad Que querés agarrar Entonces Esa es la diferencia ¿No? Yo no puedo Hablarte de Paraguay Sé que es un poco Barato también Argentina también Acá en Bolivia Tienes un poco Más de libertad De poder Estar con el paciente Podés tocar Al paciente Con el permiso Del paciente Y obviamente Con un docente A tu lado En Bolivia Preparan Al médico Para cualquier evento O sea Para donde te vayan A mandar Por ejemplo Nosotros dentro Del internado Tenemos Tres meses De ir a provincia Que sería Un lugar más alejado De la ciudad Digamos ¿No? Ahí te enseñan A que vos Tienes que ser El médico Tienes que hacer Todo Médico Y enfermero Porque De verdad Que a veces No vas a tener Todos tus equipos Entonces Tienes que saber Usarlo todo O no vas a tener Una enfermera Que te ayude Que le diga Colocar una inyección Ayúdame a poner una vía Entonces O sea El médico En Bolivia Está preparado Para todo Yo siempre Cuando estaba en internado Yo le decía A las enfermeras Enséñeme a colocar Bueno ya yo sabía Colocar un suero Una inyección Y todo Pero yo le decía Enséñeme a colocar Una inyección En un niño Enséñeme a cómo Poner una vía A un niño Una vía Quiere decir Colocar un suero A un niño A saber esas cosas ¿No? Porque uno sabe En adulto Pero Y el niño Es un poco más difícil Y es un niño Tienes que tener Un poco más De precaución Y calma Entonces Yo les pedía Siempre todo eso Enséñeme a cambiar Una bolsa De colostomía Entonces es importante Hacer eso Uno tiene que saber Porque uno no sabe Dónde te pueden mandar Si te mandan A una provincia Muy lejos Y no Y no tenés la enfermera Entonces tenés que saberlo ¿No? Entonces yo creo Que eso es algo importante Que en Bolivia Tenés ¿No? Va a depender mucho De la universidad Que vayas Como yo no quiero Decir nombre Solamente voy a hablar Sobre la mía Mi experiencia En mi universidad Que es la católica No tiene una gran Infraestructura Mi universidad Pero no necesitas Que sea una Universidad De wow Que tiene ascensor Que te brinda esto No Yo creo que a veces Mucho nos basamos En lo visual ¿No? Ay esta universidad Es hermosa Maravillosa Tiene 6, 7 pisos Tiene ascensor Tiene todo A veces siempre Nos basamos Un poco en eso ¿No? Y yo creo que eso No es tan importante Sino que lo importante Es el conocimiento Que vas a adquirir ¿No? Y bastante se van Por la universidad Que es más bonita Y a veces no El contenido O todo lo que te enseñan No es muy bueno Yo lo que les digo A las personas Que quieren estudiar Medicina en Bolivia Es que se informen Muy bien Que universidad Es la mejor Cuáles son las que tienen Buena enseñanza Buenos docentes No se dejen llevar mucho Porque Ay que bella esta universidad Me encantó Porque yo Yo fui así Cuando antes de entrar A la universidad Yo era Ay que bella esta universidad Yo voy a estudiar ahí Pues no No estudié en esa universidad Porque No era una de las mejores No te enseñan muy bien Inclusive Cuando querés revalidar Tu diploma En otros lados De otros países Se informan Esas universidades De que universidad saliste E investigan Y a veces No tiene una buena crítica Esa universidad Pues a veces Es más complicado Que te revaliden Tu diploma Entonces Pesa mucho eso ¿No? ¿Cuánto más o menos Se paga En Bolivia? Por ejemplo Mensualmente Era como 300 350 dólares Mensual Ya que se pagaban O miren Que diferencia 350 dólares Mensual Aquí En Brasil Se paga Casi Entre O sea 5000 La más barata Hasta 10.000 reales Que equivale Más de 1000 dólares Mensual Y eso No Ojo No incluye Que vos Aparte Tienes que Comparte tus libros Que son bastantes ¿No? Anatomía Histología Embriología Epidemiología O sea Un montón De cosas Entonces Son bastantes Libros Tu equipo De discepción Para entrar Al anfiteatro Tu mandil O tu bata O sea Todas esas cosas Comida Tu transporte Entonces Entonces Ahí Sin contar Entonces Se va sumando ¿No? Entonces Es mucho La diferencia Si tienes Alguna duda O quieres preguntarme Algo Acerca de Que se yo O sea Tienes Quieres estudiar En Bolivia Y no sabes Cómo Que necesitas Hácemelo saber Acá En los comentarios Que yo respondo Siempre Yo te quito Esa duda Que tengas Gracias Por ver este video No olvides De dejar tu like Que es muy importante Para mi canal De suscribirte Por favor Suscríbete No cuesta nada No te cobran nada Solamente hacete una cuenta En dos segundos Hacete la creas Y te suscribís A mi canal Por favor Por favor Y muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en un próximo video Chau 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 chau